El estudio tiene el propósito fundamental de contribuir a la mejora de la salud y estado físico de los ciudadanos chinos y establece claramente sus principales objetivos. Para el año 2025 se habrá logrado la implementación de un sistema de servicio público de alto nivel para el bienestar físico. El área deportiva per cápita habrá alcanzado los 2,6 metros cuadrados. El porcentaje de personas que realizan ejercicio físico de manera regular alcanzará el 38,5% y el Gobierno habrá completado el sistema de servicios públicos básicos y los estándares nacionales de aptitud física. Se mejorará significativamente la calidad de la infraestructura pública para el bienestar físico y los servicios públicos proporcionados podrán ser disfrutados a unos precios asequibles y contarán con calidad y seguridad garantizadas y supervisadas. En 2035 el porcentaje de personas que realizan ejercicio físico de manera regular superará el 45% del total. La actividad física, los deportes y el ocio serán parte de la vida diaria y los conocimientos por parte de la población de educación física y de nivel de salud se situarán entre los primeros del mundo. CGTN en Español